no nosotros estamos viendo la resolución del ayuntamiento y ya ustedes el área está despejada a partir de mañana mismo no va a venir solo vendedor aquí en este frente los vendedores van a estar a partir de la calle oscos es aquella de esa esquina hacia allá la misma esquina de la horta de aquel lado hacia allá ahí está paventa los vendedores esto que requerida ciudadanos que no lo están cumpliendo el toque de queda hasta ahora se sigue haciendo normal como hasta ahora de 5 de la tarde a 6 de la mañana y todo aquel que lo siga violando va a seguir siendo detenido hasta que se metan en la cabeza que ese toque de que ese aislamiento de personas personas en beneficio de la ciudadanía las autoridades quieren sobre todas las el excelentísimo señor presidente emitió el decreto 136 138 142 para evitar para evitar que las personas estén interactuando porque se ha demostrado que el virus pasa se contamina una persona a través del intercambio interpersona entonces todo aquel que sea reincidente todo aquel que sea residente se van a implementar medidas drásticas con lo que sea residente violando el toque de queda van a ser medidas posiblemente pecuniarias pecuniarias y medidas cívicas como de lavar las calles y cooperar dentro de lo que tienen que cooperar con la misma comunidad